La mesa de buenos días ya sabéis cómo es, que es una constante transformación. Así que tengo que darle la bienvenida a Martin Kent, que ahora te vamos a preguntar por qué te apellidas así Kent, como Clark Kent. Y Jesús Manuel, muy buenos días. Muy buenos días, yo estuve viéndolo el domingo por la noche, me encantó. Y es por primera vez que está en Madrid actuando con ese espectáculo donde, le dice la palabra, se transforma muchas veces para provocar al público. Bueno, vamos a presentarlo porque su nombre de Kent viene de la transformación, ¿no? Muy bien, Clark Kent. De transformarte rápido, de Clark Kent, que es tu héroe. Desde el pequeño, en las cabinas, cuando se cambiaba y salía rápido, bueno, con trucos, yo luego sin trucos. Ahora lo haces precisamente en el Teatro Maravillas, donde estarás hasta el 26 de diciembre. Hasta el 26 de diciembre en principio y si sigue estando lleno como hasta ahora, vamos a extender, ojalá. Un espectáculo que se llama Transformimo. El Transformimo sí, porque bebo un poco... Que no transformismo, sino transformismo. Claro, bebo un poco, el Transformismo, el clásico, el de Frégoli, esos cambios rápidos. Y obviamente del Mimo, mi maestro. Vamos a ver si podemos ir viendo, nos pueden ir poniendo claro, para que nos vayamos dando una idea de cómo es espectáculo impresionante. Porque si hay algo que caracteriza a Martín es que tiene el récord Guinness, ¿verdad? Madre mía, sí, pero hoy ha salido un nuevo contrincante contra ese récord, que soy yo mismo. Y lo vas a hacer aquí. Claro, pues está en tres minutos, pero para vosotros lo voy a hacer en el minuto 20. No sé cómo va a quedar, es la primera vez en la historia de mi vida que voy a hacerlo. En un minuto 20, dices. Va a partir su propio récord. Sí, mi propio récord. Así que yo ya tengo puesto el de un metro aquí preparado, para que no me vayas allí. No me hagáis primeros planos por si acaso. Nos lo demuestres. Él tiene récord en muchas cosas, porque también consigues tener el récord del miedo en una estación, concretamente en Londres. Ah, eso, eso, contándose. Creo que aquí hay, no está... Bueno, mi vida, eso fue el Charing Cross, que es como la torcha de aquí, ¿no? Fui a visitar a unos amigos y tenía, había recogido una caja con todo mi vestuario, que había llegado de Ibiza, y me la olvidé, me la olvidé en un McDonald's, y mis amigos trabajaban en el McDonald's, me la olvidé arriba, y a los 10 minutos dicen, salir, salir, que hay una bomba. Bueno, salimos todos, la estación toda parada, los autobuses, los trenes parados, y cuando veo que hay como unos robots, se están manipulando las cajas, y sacan las pelucas, y los están con ellos, y yo con 19 añitos me quería morir. Es verdad eso, ¿eh? Madre mía, vaya mi puta. Inolvidable. Ese apellido, lo decías tú antes, Laura, lo de Martín Ken, no es casual. Tú tienes el Ken, el apellido, por, bueno, pues ese mito para ti que fue Clark Kent, Superman. Sí, desde pequeño me encantaba. ¿Te parece que veamos unas imágenes de cómo hizo él esa transformación tan rápida? Venga, venga, vamos a verlas. ¡Ey, Jim! Perdón, vaya eterno muchacho. Con 17 años estaba nuestro invitado, comenzando en esto del transformismo, en este caso es el espectáculo que le trae a Madrid cuando se fijó en Clark Kent, en el personaje de Superman, y bueno, pues Martín se animó y quiso emularlo, y como tú bien decías, cada vez te estás intentando retar un poco más, es un trabajo muy físico el tuyo. Sí, es completamente, es teatro físico puro y duro, teatro del absurdo, sobre todo, pero teatro muy físico, hay que estar en forma, porque los cambios son drásticos en la oscuridad, y ahora he puesto los biombos donde la gente más o menos insinuó un poco cómo me cambio, para que no vean que me voy a cambiar, y hay otra persona que lo hace. Es la primera vez que lo hace, es decir, ese cambio en directo, porque tal vez se hacía... Sí, está en el Mundial, en el Teatro Maravillas, en Madrid. Martín Kent ha recorrido el mundo con sus producciones teatrales, Argentina, Reino Unido, España, vamos a ver un fragmento de su anterior espectáculo en el Festival de Edimburgo. ¡Ay, mierda, listo! Bueno, Martín Kent presenta, como les estamos contando en el Teatro Maravillas, el Transformimo. Más de 20 personajes en un espectáculo que es una carrera frenética para presentar una galería fascinante de hombres y mujeres, ambientación surrealista que nos propone un viaje por el mundo del cine, del arte, de la música, pop y rock. Un espectáculo muy variado, en el que Martín toca muchos palos. Jesús, tú la has podido ver. La parte musical es muy... porque al final te recuerda a grandes bandas sonoras, es decir, compagina lo de antes con lo de ahora, es decir, el Transformimo, es decir, es la expresividad sin la palabra, pero con esa música, como estamos escuchando, al final te evoca otra realidad. Yo lo he visto mucho de argentino, es decir, ya tiene un componente argentino, porque ahí el mimo es mucho más importante o tiene mucha más publicidad que puede tener en España. Entonces, sabía mucho de ese mimo que se ha perdido en los últimos años y a mí me impactó mucho. Y lo que quieres verle, ¿no? Yo creo que sí. Además, se ha comprometido a hacerlo. ¿Qué es lo que tenemos ahí en el escenario? Bueno, ese es el espejo imaginario que es el público en el teatro, es el, digamos, el testigo de la transformación de la persona en el personaje. Pues nada, vete acercándote, vete acercándote, mientras vamos viendo y comentando tu espectáculo. Acércate para allá, para ver cómo haces esa ultra rápida transformación. La verdad es que es verdad, Jesús, que representa siempre a un mimo a un clown, es decir, que tiene bastante cercanía. Es ese espejo con esas bombillas de siempre donde realmente el clown se encuentra con la soledad, es decir, la soledad del propio actor del clown, del mimo, porque todo viene del mismo origen. Bueno, pero eso os pasa a todos los actores, ¿no? Tiene que ser muy especial ese momento en el que uno se transforma en el personaje, tiene que ser un momento también hasta un poco íntimo, ¿no? Yo necesito cuatro minutos solamente, es decir, para poder cambiar de una cosa a la otra, pasar del día a día a convertirte o en un bobalicón o en un hombre más macho que lo que hago en el tema de gracias por venir. Entonces, sí que esa soledad, pero ellos lo ven mucho más con el espejo de las luces. Por cierto, que mientras se está preparando, creo que nos recomiendas muchísimo una obra que fuiste a ver. Ayer se estrenaba en Madrid, finalmente, en el Círculo de Bellas Artes, las criadas de Jean Genet. Tengo que decir que es uno de los mejores espectáculos que he visto en los últimos años. El texto es un gran texto donde se habla de la rebelión de las criadas, pero hay tres actores, concretamente Jorge Calvo, que hace a la señora, Ana Torrent y Alicia Borrachero, que es una lección magistral de todo. Es un texto clásico, pero con la puesta en escena donde se utiliza mucho el audiovisual. Acaban de estrenar y vamos a tratar de estar con ellas. Creo que a finales de diciembre podrán estar tanto Jorge Calvo como Ana Torrent. Pues estaremos. La tendremos. Y es todo, la dirección, la puesta en escena, la interpretación, la novedad y sobre todo la interpretación de Arraigo. Es decir, que se nota que sale de las... Le dedicaremos un día a la felicidad, se lo dije a ellos ayer. Y a Jesús y Marroca ha sido una apuesta difícil, muy arriesgada, pero ha acertado. Bueno, ya tengo el cronómetro preparado. Creo que Martín está también preparado. El reto era hacerlo, creo Martín, en un minuto 20. Martín, que está también preparado. Es una actuación que lo hace en dos minutos. Vamos allá, venga. Vamos a verlo. Adelante. Martín, que está en dos minutos. 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 ¿Y cómo consigue?